En el más internacional de los escenarios, Jay Álvarez, bienvenido. Qué placer hermano verte. ¿Cómo están todos? Jay, mi amor. Ese tema está arrastrando en YouTube. 50 millones de views y las cosas siguen muy bien. Gracias a Dios, gracias a Dios. Seguimos trabajando durísimo. Ahora estamos con un proyecto nuevo que llevo un año y medio trabajándolo. Rico Suave fue el primer single de ese proyecto. Y tenemos disco de oro con Rico Suave. Ahora tenemos de la mía personal, esa boquita que también llegamos oro. De verdad, haters también, platinos. De verdad que tenemos un sinnúmero de temas dentro de ese proyecto que les va a encantar y que hemos tenido mucho éxito, gracias a Dios. Sí, muchas bendiciones en tu carrera. Estás contento, te ves espectacular. Y sé que estás trabajando por ahí un material audiovisual bastante interesante junto a Zion y Lennox. Cuéntame un poquito acerca de eso. Ya lo trabajamos, salió. Hace una semana ya tenemos 6 millones de visitas. De verdad que la combinación con Zion y Lennox fue increíble. Perfecto. Estuviste ayer en Premio Soberano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te cuidaste por la alfombra y tuviste ese contacto con tu gente y la gente que te quiere aquí tanto. Claro, claro. Gracias. Me alegro de verte. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé súper bien. ¿La familia bien? Sí, todo bien. Eso es lo importante. Mi mamá me estaba hablando ayer de ti. Sí, mamá le un beso muy grande para ella. Claro que sí. Cuéntanos un poquito, proyectos así inmediatos que quieras compartir con la gente. Pues mira, empezamos en la República Dominicana la promoción del disco La Fama de Camina. De ahí seguimos una gira de conciertos por Estados Unidos, Europa, vamos a estar en Colombia en junio. El disco sale a la venta el 30 de marzo. Estamos trabajando duro, un año y medio preparándonos para salir con un buen proyecto. Y sé que la gente está muy pendiente en las redes a lo que estamos haciendo. Jey, un exponente que tuvo la responsabilidad de abrir los caminos en mercados y plazas internacionales, específicamente en Colombia, para otros artistas urbanos. ¿Qué te hace sentir eso? Me hace sentir muy bien. Yo creo que, como Yankee en esos momentos lo hizo Teo Calderón, Don Omar, pues yo fui un artista en el 2009 que abrió como el estilo, ¿me entiendes? Mi estilo, un sonido nuevo en Colombia y de ahí han salido muchos artistas que han crecido gracias a la Plaza de Colombia también. Chulísimo. Vamos a compartir los teléfonos de contacto, están ahí. También las plataformas donde la gente puede bajar tu música, seguirte, para que esos seguidores estén activos en todo momento. Eso es así, me pueden seguir en mi página oficial de Instagram, Jey Álvarez Oficial. Y estamos ya en mi canal oficial de Vivo, Jey Álvarez Oficial Vivo, y mi aplicación, Jey Álvarez App, que ahí está todo. Así que estén pendientes. Muchísima suerte, gracias por siempre estar con nosotros aquí en el Más Internacional de los Escenarios. Y que las cosas sigan marchando bien. Gracias a tu equipo también. Mucho respeto. Por ahí está Natico también. Y mucha gente querida. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con esa boquita que ustedes le han hecho un éxito. Así que cerramos aquí en De Extremo a Extremo. Se les quiere mucho. Mucho respeto. Que no se diga más, Jey Álvarez con nosotros en vivo en el Más Extremo de los Escenarios de Extremo a Extremo. Yeah.